Hola muy buenas, esto es Cocina y Zampa y hoy vamos a preparar Albóndigas de merluza en salsa verde Para esta receta voy a emplear filetes de merluza sin piel, previamente descongelados en refrigeración Es aconsejable por ejemplo con un poco de papel de cocina retirar el exceso de agua Hecho esto vamos a darle unos primeros cortes Y aunque estos filetes no suelen traer, examinar por si aparece alguna espina Seguidamente iremos introduciendo en una picadora en varias tandas Y una vez tengamos la merluza bien picada la vamos pasando a un bol Picaremos también unos dientes de ajo y un poco de perejil fresco Y lo añadimos a la merluza junto con un punto de sal Pimienta negra recién molida, un huevo y dos o tres cucharadas rasas de pan rallado Mezclar bien todos los ingredientes, dejar reposar unos minutos la masa Y a continuación vamos a hacer las albóndigas Simplemente aplastamos ligeramente y con las palmas de las manos hacemos la forma redonda Tamaño más o menos como de dos bocados Cuando las tengamos listas vamos a ir pasándolas por harina Sacudiéndolas un poco para retirarles el exceso Y el siguiente paso es llevarnos las albóndigas a freír Fuego alto e iremos dándoles la vuelta hasta que se doren ligeramente Cuando las tengamos las sacamos a papel absorbente Y en esa misma sartén tras retirar un poco de aceite Vamos a añadir media cebolla grande que le va muy bien a la salsa verde Y los dientes de ajo Ponemos un punto de sal y dejamos que se pocha a fuego medio por unos 10 minutos Dándole alguna vuelta durante este tiempo Seguidamente añadimos una cucharada colmada de harina Y dejamos que se cocine durante unos 30 segundos Para que la harina pierda el sabor a crudo A continuación agregamos el vino blanco, integramos Y seguidamente añadimos el agua o un caldo de pescado si queréis potenciar el sabor de la salsa Poner un pequeño punto más de sal Y dejaremos que hierva a fuego medio alto sobre unos 10 minutos Si veis que la salsa en este tiempo espesa demasiado Añadir un poco más de agua o caldo Cuando tengamos la salsa lista vamos a ponerle un poco de perejil fresco picado Integramos e introducimos las albóndigas Las cuales taparemos y dejaremos cocinar a fuego medio entre 5-7 minutos Hecho esto solamente nos queda servir y disfrutar Espero que os haya gustado la receta y hasta la próxima Gracias por ver el video